El documentado ejercicio periodístico con libertad y espontaneidad, en el camino a la democracia, la discusión y el debate de ideas, es esencial para construir una mejor sociedad. Ocho de la mañana con seis minutos, Olga Armía Grijalva nos acompaña esta mañana. Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días y buenos días a todos los miembros de la mesa. Mirna, buenos días y a todo tu auditorio. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás, doctor? Buenos días, doctor. Bien, gracias. Buenos días, buenos días a la candidata, a la maestra. Aron, buenos días a todos. Es doctor en ciencias ocultas. Apenas así y ni así entendemos lo que pasa en este país. Ni con ese doctorado. Aron Tapia, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Estaba escuchando con mucha atención, aquí tenías al güero Nieves. No, me habían llegado informes de que andaba en Rusia el güero Nieves con una jeringa buscando a Sague. Pero bueno, ya vi que está aquí. Sigue con la, 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 sigue con el Sague, el maestro Arona. Sigue obsesionado con Sague. Sigue obsesionado con Sague. Y está con nosotros la candidata a la presidencia municipal de Hermosillo, la empresaria Mirna Rea Sánchez, candidata del PAN PRD a la alcaldía de Hermosillo. Mirna, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. La tía Mirna, le dicen en redes, ¿no? La tía Mirna. La tía Mirna. Sí, porque vengo. ¡Híjole! Justo, justo era lo que iba a preguntar. Dije, si hay chancla me salgo. Si hay chancla me salgo. Hay una chancla. Pero sí hay. Mirna, yo soy de la chancla también, de manera que. Pero lo bueno que no es de hierro. Aarón Tapia necesita unas labiales con la mano mojada. Necesita así. De chancla para arriba. No, con una chancla de fierro y acero, ¿no? La cama de hierro. Y una chancla de fierro y acero. Bendita la chancla. Uno no había visto la chancla sin uno dentro. En fin. Ah, ¿todas nos ponían orden con una chancla? Sí. Oye, una anécdota. Yo cuando ya el hijo me agarraba de aquí la mano, ya sabía que tenía que cambiar de estrategia. Ya la chancla no funcionaba. Tenía que ser otra porque. ¡Órale! La chancla voladora. ¿Para quién es la chancla voladora? ¿Algún político en especial? Para todo el que se porte mal. Para todo. Y este, este, su, si usted llega a ser presidente municipal, su antecesor maloro a costa se portó mal. También. Sí, le va a llegar la chancla. Le hace falta unos chanclazos. Al maloro. Sí. Y al pato. A todo, al que se porte mal. Sí, y se han portado mal. No, gracias a Dios me han tratado muy bien. Sí, pero ellos como gobernantes. Bueno, creo que ha habido cosas que se quedaron en el camino, que nos quedaron a deber. Sobre todo, estamos recibiendo una ciudad completamente desordenada en todos los sentidos. Y quiere decir, pues, que no hicieron bien su trabajo. Yo pienso, bueno, ¿para qué te comprometes? ¿Para qué te metes en un puesto que no vas a desempeñar bien, que no vas a cumplir con los ciudadanos? Es una responsabilidad muy grande el estar aquí de candidata. Y de hablar con los ciudadanos, yo les digo, yo no les voy a prometer las grandes cosas. Yo vengo a trabajar, vengo a poner orden. Y sé cómo hacerlo, porque lo he hecho toda mi vida. Sí. Jesús, ¿te parece si iniciamos contigo? Claro que sí. Mirna, a ver, un problema y un tema que generalmente procuro yo poner aquí en la mesa, porque entiendo, creo que junto con el problema de la inseguridad, es otro de los asuntos que tocan muy de cerca al ciudadano, que el ciudadano los palpa y los ve muy de cerca, que es el que tiene que ver con los servicios públicos municipales. A ver, si el voto de los hermosillenses le favorece, ¿qué va a hacer usted para resolver ese problema? Hay colonias en las que la basura se pasa hasta 15 días sin pasar. Se tarda, perdón, hasta 15 días sin pasar. Sabemos que ahí hay problemas que van de lo laboral a lo de la infraestructura, con los camiones, etcétera, etcétera. A ver, platíquenos, ¿cómo va a atender esa problemática? Bueno, yo creo que es de las más fáciles para mí. Mira, precisamente hoy en la mañana, a las cuatro y media, estuve en servicios públicos municipales, platicando con muchas de las personas que laboran ahí. Para yo enterarme de los trabajadores, qué es lo que pasa en servicios públicos y qué es lo que podemos hacer. Ellos, lo primero que me dijeron es que ninguno de los camiones que están ahí sirve. Todos los días dicen van a salir 40 camiones y a la hora de la hora salen 25, salen 27. ¿Por qué? Y se reían porque decían, bueno, hoy en la mañana salieron 35, dijeron, 35. Pero vamos a ver cuántos se regresan porque algo les pasa de aquí a que llegan a la zona donde les corresponde, ¿no? Mira, dentro de la empresa, donde yo me he desarrollado por 37 años, me han tocado vivir muchas crisis, muchas crisis al grado de haber perdido completamente mi negocio en el 94, 95. ¿Qué es lo que hace uno en crisis? Pues te abrochas el cinturón, mucha austeridad, negociar con tus proveedores, con tus clientes y aplicar los recursos donde se requieren y trabajar 16 horas si es necesario. En los servicios públicos municipales hay que comprar camiones nuevos. Mira, no es posible que hayan gastado tantísimos millones de pesos en refacciones y en talleres mecánicos y que no tengamos los camiones adecuados para la ciudad. Hermosillo debe de tener entre 60 y 70 camiones que estén funcionando diario. Todo está ahorita en las mismas condiciones que Hermosillo. El área rural está peor. Ayer estuve en Valle de Quino. La primer queja que me dijeron es la basura. No hallamos qué hacer con la basura. Y si tú haces un recorrido por Hermosillo, que a mí me ha tocado recorrer ya muchas colonias de la periferia, es un basurero Hermosillo. La gente no tiene don, no le recogen la basura, se la lleva a un baldío, a una casa abandonada. Y aquel Hermosillo limpio que teníamos y del cual nos sentíamos orgullosos ya no existe. Hay que traer camiones nuevos. No hay que seguir pagando talleres. No hay que seguir pagando refacciones. Vamos a buscar un financiamiento. Yo les decía a los muchachos hoy en la mañana, vamos a traer 20 camiones llegando. Y inmediatamente buscamos más financiamiento para traer otros 20. Con lo que pagas de talleres y refacciones, pagan los camiones. El camión vale 2 millones de pesos aproximadamente. 70 camiones son 140 millones de pesos. ¿Cuánto crees que pagan en talleres y refacciones? Casi 100 millones de pesos. ¿100 millones en talleres y refacciones? ¿Con eso se pagarían camiones nuevos? Pues sí. Se pagan camiones nuevos. Sí. Mira, uno en nuestras empresas. 50 camiones. Tú compras un camión y dices, este camión va a tener vida útil 6 años, 7 años. Cuando empieza a dar problemas, que ya entra 2, 3 veces al taller, ¿qué haces? Hablas, oye, un camión nuevo. Claro. ¿Por qué? Porque lo vas a pagar y te vas a quedar sin él. ¿Cuántos camiones tiene usted en su empresa? Yo tengo alrededor de 50 camiones entre carros de entrega, entre camiones trailers, Thornton, toneladas. O sea, que ya le sabe, pues, al tema. Sí. O sea, ¿para qué vas a gastar algo y te vas a quedar sin ello? Sí. Oiga, Mirna, perdón, ¿y el servicio ofreciéndolo siempre desde el municipio, sin la menor idea de privatizarlo? No. No. Nada de privatización. Ahí tenemos la privatización del alumbrado público, que no se ha cumplido al 100%. Es un contrato millonario que vamos a pagar los hermosillenses. ¿Qué pasó? Dejaron caer cuando el alumbrado público en Hermosillo. Nunca habíamos tenido problemas. Resulta que ahora en los últimos tres años hubo problemas. Eso no se vale. Eso no se vale. También en la basura dejaron caer los camiones para privatizar. Te lo dice la gente allá adentro. Te lo dice el líder sindical. Te lo dice, pues, los que tienen alguna relación ahí. El camino era privatizar cuando Hermosillo ya se había ganado la escoba de plata, la escoba de oro. Yo le llevé una escoba, acuérdate. Para que barrían la corrupción. ¿No te acuerdo? Ah, cuando anduvo de candidato en el 12, ¿no? Sí. Se la acaban de dar al... No. Mira. Al Magaño. No. Al licenciado Magaño. A Javier Gándara. Javier Gándara. Javier Gándara. A Javier Gándara. Y de muy buen humor venía llegando. O sea, le llevó usted una escoba a Javier Gándara. Sí, yo se la entregué. Aquí está, mire. ¿Para que barría la corrupción? ¿Y barrió la corrupción? Pues, quién sabe. Ya estamos con usted, Olga. Sí, mira, Mirna, yo lo dije aquí cuando fui al debate allá en el... De Coparmex. Sí. Me gustó de ti, y lo expresé aquí, que tiene los pies muy puestos sobre la tierra. Que me gustó hasta el mensaje que mandabas de manos desocupadas. No traías papelitos, ni traías tarjetitas, ni nada. Soy yo. Eso me dio así de entender que no traías atadura. Me gustó, y lo expresé aquí. Yo te ubico como una empresaria próspera, y sin duda el éxito que has tenido como empresaria se debe a tus atributos personales, que sin duda en ti está la disciplina y la cultura de la productividad, que yo creo que tienen que ser fundamentales. Y hasta aquí estamos muy bien ahora. Tú ahora, en caso de que la votación te favorezca y llegas a la administración pública, aún cuando los dos son administraciones, tienen enfoques distintos. Aquí es la ganancia muy válida y muy legítima, y allá es el servicio. ¿Sí? Bien. Creo que también te he visto actuar en otras áreas más allá del empresariado, tu participación y también tu servicio hacia la comunidad. Sin embargo, son lógicas tan distintas, Mirna, que por decirte algo en la cuestión de personal, desgraciadamente son muy caóticos, muy distintos. Tú vienes con el sentido de disciplina, de tiempos y de productividad, y hacer más con menos. La administración pública se mueve a la inversa, es la no productividad, es la indisciplina, y a ver cómo suelto todo, al cabo que no es mío, al cabo que es del gobierno, hacemos las cosas con negligencia, por decirte algo, lo que nos acabas de decir de los camiones. Estas son cosas que se tienen que ver desde esa visión, desde esa visión que la estás viendo tú. Pues ahí se va, llévalo ahí con el compa, y hazle esto, y que le pongan el fierro. Todo improvisado, todo improvisado, porque al final de cuentas el político está pensando en la siguiente liana con la que va a actuar. Y al seguir en la siguiente liana, pues tiene que quedar muy bien con una serie de intereses económicos, políticos, sociales, laborales, porque hay mucha fuga en la cuestión del descuido laboral. Ahora, esto no quiere decir que asumir una actitud patronal, que no se debe o no se debe en ninguno de los dos ámbitos, porque luego suelen confundir. A mí me ha tocado también estar del otro lado del mostrador, y cuando quiero aplicar la normatividad en términos de la productividad y de hacer más con menos, así sea una institución pública, viene ese maniqueísmo patronal, obrero, tú eres mala y yo soy bueno. ¿Cómo lidiar con eso entonces? ¿Cómo lidiar con ese maniqueísmo? Y creo, yo lo he resuelto en cierta medida en el término de... Dejamos que conteste la candidata, Olga. Sí, agarro un poco, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Dejamos que conteste la candidata. Se me vinieron muchas ideas juntas con todo lo que dijiste. Mira, para empezar, yo llego sin ataduras, que es algo diferente. Yo soy una ciudadana, aunque me quieran etiquetar de política, soy una ciudadana que estoy incursionando en la política, y la política es el bien común. Eso. A través de mi vida, yo siempre he tenido vocación de servicio. Mucho de lo que yo he producido lo he compartido con los demás, a través de muchas instituciones, que muchas veces a mí no me ha gustado hablar, y ahora me dicen, es que tienes que hablar de lo que has hecho. Bueno, lo he compartido. Yo sé que un ayuntamiento es político más que ciudadano, pero yo digo que mientras no haya equilibrio entre la política y los ciudadanos o la sociedad, las cosas no van a cambiar, van a seguir de mal en peor. Los ciudadanos como yo, los empresarios como yo, que hemos producido, que hemos generado empleo, que hemos pagado impuestos, necesitamos involucrarnos para que haya un equilibrio y para poder que las cosas sean diferentes. Si no empezamos, pues nunca, nunca va a pasar. Yo por eso estoy participando, porque yo siempre me he preguntado por qué los gobiernos no cambian, porque cada vez estamos peor. Y lo estamos viendo en este momento que prácticamente el ayuntamiento está tocando fondo. ¿Por qué? Porque hubo un mal gobierno y que dejó tirado el ayuntamiento. El ayuntamiento es administrar los recursos de la ciudad, administrarlos lo mejor posible para que alcance para todo y quitar gran parte de la corrupción que existe, que muchas veces esos recursos se van en corrupción. Se lo llevan, empezando desde la campaña, les digo yo. ¿Cómo te pones a invertirle 100 millones de pesos a una campaña cuando lo más que puedo ganar como presidente municipal con todas las prestaciones que tiene, a lo mejor no llega a los 10 millones de pesos? Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Quién está metiéndole 100 millones de pesos a la campaña? Bueno, pues tú ve las campañas y tú saca por conclusión quién se los mete. ¿El pato le está metiendo 100 millones? Tú lo dijiste. Bueno, vamos a continuar con la mesa 4 contra 1. Nos quedamos contigo, Aarón. Volvemos ahorita contigo. Aarón Tapia, está Olga Armida Grijalva con nosotros. Jesús Moreno Durazo, la candidata Mirna Rea, candidata de la coalición Todos por Sonora. No, por Sonora al frente, por Sonora al frente, todos por Sonora es la del PRI, Pan PRD, ya más fácil. Ya, ¿para qué ser? Sí, es que esto de las coaliciones me tiene hecho bolas. No me las terminé aprendiendo nunca. Continuamos. No me las terminé aprendiendo nunca. 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 Gracias por ver el video. 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 Usted goza de un prestigio a nivel empresarial como ciudadana y sin embargo ha usted participado en la política profesional. Usted se asume a sí misma como una ciudadana, lo acaba de decir, no política, que esté ingresando. Y bueno, pero ya estuvo ya el 2000 en el trienio de Javier Gandara, incluso llegó a ser la coordinadora de los regidores. Y pero uno de repente no entiende y es donde uno se confunde como ciudadano ciertas decisiones donde sí ve uno que ha entrado a este juego político a veces perverso, a veces o por lo menos lo voy a dejar así que el ciudadano nos queda muchísimas dudas y muchísimas sospechas. Hablo, por ejemplo, que cuando usted era coordinadora de los regidores del PAN, pues por ejemplo se aprobó la planta tratadora de aguas residuales que inmediatamente trajo, muy cuestionada, ¿no? Y que inmediatamente trajo un aumento de 35% en el servicio del agua potable. Está también algo muy cuestionado que es el rastro TIF, ¿no? Que por ahí se manejó, que se le había vendido a mitad de precio a un socio del hijo del presidente, precisamente Javier Gandara Jr. o Fernández, ¿no? Y algo que a mí, bueno, siempre me llama, bueno, es algo que siempre he visto algo como muy ilustrativo de lo que pinta de cuerpo entero las gestiones en los municipios, que es los terrenos del famoso cantinero. Un cantinero en Abojoa que no ganaba, declaraciones de él mismo que no ganaba ni 200 pesos diarios, que salió dueño de 22 mil metros cuadrados en una zona de plusvalía en la zona del río y con un valor comercial de 36 millones de pesos, ¿no? Y que posteriormente se lo vendió a Juan Valencia Durazo, que en ese momento era el dirigente del PAN, en 2 millones de pesos, ¿no? Esto, pues bueno, en septiembre del 2009 se retomó una resolución presidencial desde 1943 y se aprobó en Cabildo la regularización a particulares de esos terrenos ejidales, entre ellos el del cantinero. Y al año siguiente fue cuando, este, pues bueno, a Trinidad Sánchez, digo, perdón, Trinidad Ayala, el famoso cantinero, con su credencial de elector y hoja notarial, pues en Cabildo se autorizó, ¿no?, la regularización a favor. Entonces son tres temas los que plantea su participación, Mirna, en el tema de la planta tratadora de aguas residuales durante la administración de Javier Gándara, segundo tema. Lo del rastro TIF. Lo del rastro, la privatización del rastro TIF, y tercer tema. Y que se especuló esto de, bueno, no sé si hubo alguna denuncia, pero por lo menos yo recuerdo a Natalia Rivera hoy. En el Cabildo donde usted participó. Se nombró, se decía, se señalaba que fue vendido a mitad de su valor comercial. El terreno a Juan Valencia Durazo. No, el rastro a un socio que elijo del presidente municipal. Y el terreno este de Juan Valencia. De Juan Valencia, sí, y nomás una participación así como ciudadana en la última. Dejamos que conteste, por favor, para que no se acumulen las respuestas. Porque son tres preguntas en una. Empezamos con la planta tratadora, Mirna. Bueno, la planta tratadora, yo recuerdo que había una multa muy grande para el ayuntamiento de Hermosillo que se había venido acumulando durante muchos años porque no se trataba el agua. Y en el periodo de Javier Gándara le exigen la planta tratadora a cambio de quitar esa multa que eran millones y millones de pesos. Por eso se hace ese contrato. Y ese contrato es aprobado por el Cabildo por unanimidad. El 98% de los asuntos que se trataron en Cabildo fueron aprobados por todos los regidores, tanto del PAN como del PRI, ¿no? En el caso del rastro, a mí me tocó ver cómo el ayuntamiento le invertía muchos recursos al rastro porque no era autosuficiente. Y era mucho el desgaste que había porque la planta ya estaba muy obsoleta y requería de muchos recursos. A mí me tocó que se la ofrecieran a varias personas aquí en Hermosillo. Una de ellas la Unión Ganadera, otro de ellos el Rancho El 17 y no me acuerdo el otro quién fue. Yo estuve en esas pláticas y a nadie le interesó la planta. Primero empezaron con el avalú y luego las personas fueron diciendo por qué no valía eso la planta, porque tenían que invertirle otro tanto para poderle echar a funcionar porque estaba muy deteriorada. Yo tengo una relación con Roberto Zambrano del Rancho El 17 y yo le decía, doctor, usted es el que más manda ganado a la matanza, a esta planta, ¿por qué no trata de negociar para que se quede con la planta? Le digo, y que usted la echa a funcionar. No, me dijo. Me costea más comprar un terreno y hacerla nueva que comprarla y renovarla. Bueno, pues ya no quedó. La Unión Ganadera la tuvo un tiempo y tampoco se pudo quedar con ella porque no, se les hacía muy alto el precio. Se publicó en el imparcial la venta de esa planta y fue cuando salió este comprador, este comprador y se negoció con él. Adolfo Peralta Toyos. No recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre. Adolfo Peralta Toyos. Sí, pues bueno, se señalaba como socio. ¿Socio de un hijo de Javier Gándara? Javier Gándara Fernández. ¿Es cierto esto, Birna? No, no es cierto. No es cierto. No es cierto porque el señor llegó porque le andaban ofreciendo la planta. La planta era una carga para el ayuntamiento. Yo creo que esa planta en los últimos seis, nueve años se pagó y se volvió a pagar y se volvió a pagar. Lo que sucede pues ahorita con los camiones de la basura que se le invertía y se le invertía y la planta no, ya no funcionaba pues, ya no funcionaba. Lo que valía ahí era el terreno, nada más. La planta no valía. Ahora el tercer tema, el de los terrenos de Juan Valencia. El terrenos de Juan Valencia. No tenía la autorización pues anteriormente. O sea, en el cabildo de Ernesto Gándara se pone a nombre del cantinero del municipio. Del municipio. Del municipio. El municipio se supone, bueno, el ayuntamiento se supone que se lo vende al famoso cantinero que no gana ni doscientos pesos diarios, dicho por él mismo. Sí, en la administración de Gándara. En la administración de Gándara. Sí, ¿eso tiene conocimiento usted de eso, Birna? No, no fue en la administración de Gándara, fue del otro Gándara. La compravencia con el cantinero sí fue en el trienio de Javier Gándara. Hay un proceso, cuando se va a vender un terreno se somete a Cabildo, Cabildo lo aprueba, eso lo aprobaron en la administración anterior. Ernesto Gándara. Ernesto Gándara. Pero Ernesto Gándara no alcanza a escriturarlo, porque era, pues yo creo que ya la salida de Ernesto. Cuando entra Javier, ya ese papeleo ya está listo para la escrituración y le toca a Javier Gándara escriturarlo, pero no es él el que hace la venta. Verás, investiga en las... Pues en mi investigación es lo que me sale, ¿no? ¿Quién hace la venta, Birna? ¿El borrego? El borrego. Todo se hace con el borrego Gándara. Sí. Y hubo alguna denuncia, esto, porque yo recuerdo Natalia Rivera y David Palafox, que en ese momento eran regidores, anduvieron paseándose los medios, entonces yo no sé si ustedes exigirían alguna disculpa, porque me está diciendo es mentira, o alguna contra denuncia, no sé. Porque se supone que ellos denunciaron ante la PGR, ¿no? Este movimiento. Bueno, mira, ahí sí. Evidentemente fue un arma electoral, porque al... Sería cuestión de que yo le preguntara a la gente de Javier Gándara si hubo una denuncia, si hubo una demanda, y en qué quedó la demanda, porque yo no tengo información de eso. Sí, hay una encuesta que se dice, se atribuye al propio Partido Acción Nacional, que habría financiado aparentemente Javier Gándara Magaña, de investigación estratégica. O sea, todo esto es aparentemente, no tengo yo confirmación de estos datos, las personas, dos fuentes distintas me pasaron esta encuesta y una de esas fuentes me aseveró eso, me pidió anonimato. Pero dice esta encuesta que si en este momento fueran las elecciones a presidente municipal de Hermosillo, 28.9% ganaría Ernesto de Lucas, 22.1% Mirna Rá y 20.5% Célida López. Esta encuesta también dice que en Hermosillo, 44.3% votaría por Lili Tellez y Alfonso Durazo, contra 24 de Silvana Beltrones y Maloro Acosta, y muy abajo Leticia Acuesta y Antonio Césarán. Y por López Obrador, 49.6% en Hermosillo, contra 20.3% de José Antonio Mit. ¿Es de ustedes esta encuesta, Mirna? Bueno, pues es que yo no tenía conocimiento de esa encuesta que me estás diciendo. Sí. Y que la haya pagado Javier Gándara, pues me... Bueno, es la fuente, no me consta, aclaro, es, 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 la fuente me asegura, ¿no? Bueno, yo no voy a investigar eso y yo luego, luego te hablo. Ahora queda si la fe es pro panista. Yo no tengo nada que decir. No, no, es panista, es el pan, es el pan, es el pan, o sea, alguien del pan. Si la puente es panista. Si la ponen en segundo lugar, ¿va realmente en segundo lugar, Mirna? Voy muy cerca, voy muy cerca del primer lugar, este, he ido avanzando semana tras semana. Ya ves que se hizo una polémica porque dije la verdad cuando recién llegué a la candidatura de que estaba 18 puntos abajo. Estaba 18 puntos abajo, recién llegada la candidatura. Recién llegada la candidatura. Sí, y ahorita ¿cuántos puntos está del primer lugar? Ahorita ando 3, 4 puntos abajo del primer lugar. 3, 4 puntos, o sea, ¿superó a Célida? Sí, ya superamos a Célida. O sea, Célida está en tercer lugar. Célida y yo hemos sido muy pegadas una a la otra, a veces ella está dos puntos arriba, a veces yo estoy dos puntos arriba, o sea, es un empate técnico, como dice. O sea, están empatadas Célida y usted en segundo lugar. Sí. ¿Va a ganar? Claro que voy a ganar. Hermosillo necesita que una ciudadana gane para poner orden. La chancla. La chancla. Sí, Jesús. Vamos con Jesús y luego con usted, Olga. Las campañas son para bajar el cielo y las estrellas, ¿no? A los ciudadanos. Sí. Generalmente así ocurre. Sin embargo, hay realidades que ya cuando los políticos son electos, pues ya los limitan de alguna manera a cumplir con todo lo que habían prometido. En el caso de Hermosillo, una realidad muy fuerte es la deuda pública que tiene, superior a los dos mil millones de pesos, dos mil doscientos trece punto siete millones de pesos, más o menos. A ver, ¿cómo entrarle a ese asunto? ¿Cómo sacar la chamba y cumplir con ese compromiso crediticio que tiene Hermosillo? Bueno, de deuda más bien que tiene Hermosillo. Bueno, primero que nada hay que evitar la corrupción. Hay que evitar que se lleven los recursos que son del municipio y que se deben de aplicar a lo que la ciudad necesita. Yo vengo sin compromisos. Vengo en una campaña muy austera porque yo decidí desde un principio no recibir recursos de alguien que me amarrara las manos. Yo no milito actualmente en el partido, así es que voy a trabajar con los mejores hombres y las mejores mujeres que haya dentro del partido y dentro de la sociedad. Pero voy a cuidar mucho aquellos puestos donde se mueven los recursos y donde a veces pues no es tan transparente el manejo de esos recursos. Yo quiero gente comprometida, gente que esté probada ya en el medio y que haya demostrado honestidad y transparencia en todo su actuar durante la vida. Yo sé que administrando bien vamos a poderle hacer frente a la ciudad y vamos a poder pagar deuda. Yo lo he hecho, lo he hecho toda mi vida y yo sé cómo, cómo se puede administrar bien y sé cómo puedes abonar. Abonar, porque imagínate, en el 94 y 95 yo perdí mi negocio y debía un dineral a los bancos, a Hacienda, a mis proveedores y a base de trabajo y de mucha austeridad en mi negocio y aplicando los recursos donde realmente se necesitaba. Yo fui saliendo, me llevó a salir cinco o seis años, pero salimos gracias a Dios y hoy ve nuestra empresa. Pregúntame si le vuelvo a pedir a los bancos. O sea, sé cómo hacerlo, pero aquí hay otro tema, pues aquí mucho dinero se va en corrupción, se ven los moches, se va en, se va en contratos a modo, porque ya tienen el compromiso con el compadre, con el amigo, con el constructor fulano. Eso aquí no va a suceder, porque yo no tengo esos compromisos, yo vengo con las manos libres, porque así lo decidí y por eso estoy participando, porque yo estoy cansada, harta de ver lo que está sucediendo en mi ciudad, una ciudad que íbamos en caballo de Hacienda y que últimamente pues está frenada. ¿Por qué? Porque la inseguridad, la basura, las calles, todo eso no invita a la inversión dentro de nuestra ciudad. La gente cuando llega primero pregunta cómo está la seguridad, ve el desorden que hay en la ciudad y se frena. ¿Ola Armida? Sí, era una pregunta, pero bueno, existe una acotación que me parece muy pertinente y no es cuestión de machismo ni feminismo, mucho menos hay estudios bien avalados donde la administración municipal es mucho mejor desde la visión femenina. Ahora, ¿por qué? Porque de una forma o de otra las mujeres podrían ser muy exitosas en X y lo que guste, sin mandes, siempre tenemos esa visión de la familia, estamos cerca de las problemáticas de la familia, lo que incide en la basura, el agua, los servicios, etcétera, etcétera, y es como el hogar chiquito trasladarlo al hogar grande, que me parece a mí muy bien cosa que ustedes la verdad no tienen esas habilidades, ¿verdad? Bueno, ese es un punto, por favor. A mí lo que me quería preguntar va en relación a lo que dice Aarón. Habemos ciudadanos, créeme, comprometidos en querer hacer las cosas en Infarpe. Llegas un momento de te desanimas porque ya no sabes ni dónde comienza la verdad ni dónde termina la mentira. Esos órganos de representación para mí no tienen validez en este momento, llámense Cabildo, llámense Congresos, etcétera, etcétera, porque no nos representan. Pero además de que no nos representan, como no nos representan, no tienen la obligación de informar, porque esos son órganos, deben ser órganos informativos. Entonces ustedes hacen en el Cabildo los acuerdos con el Legislativo y el Ejecutivo y nosotros absolutamente nada. Y ahí va. De llegar tú a la presidencia, socializarías, y decir socializarías es no poner un pelgoste ahí por fuera de lo que se hizo. Socializar es aterrizar, es llegar las acciones que estás haciendo para que nos dé certidumbre. Y creo que de esa forma también hay una correspondencia del ciudadano, porque el ciudadano dice, pues ¿para qué? Si todos se lo roban, ¿para qué voy a participar? Yo creo que son cosas que se deben de cuidar. Y mi pregunta es si estás dispuesta a hacer, socializar la información. No parecía a la que hizo López Obrador de la madrugada decir es así, es asado, porque yo creo que no toda la gente se levanta en la madrugada. Pero yo creo que sí, un medio informativo verás, firmado por todos los regidores, porque además son muy rajados. Los he visto actuar como regidores. Y luego, a los tres años, se anda rasgando las vestiduras por otras cosas y desmintiendo lo que ellos firmaron e hicieron. Entonces, yo creo que eso para mí me parecería excelente. Contesta ahorita, después del corte, Mirna Rea, candidata del PAN-PRD a la presidencia municipal de Hermosillo. Estamos en la mesa cuatro contra uno, en reporte cien. 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 45 minutos 8 con 45 de la mañana en reporte 100 dice Olga Armida que las mujeres son mejores gobernantes que los hombres yo estoy diciendo en la cuestión municipal con la excepción de Rosario Robles porque ya ve como se puso somos mejores administradoras sabemos poner orden en casa y el municipio es la casa grande si se está confirmando con la alcaldesa de hoy Olga le preguntaba Mirna que acciones en materia de transparencia para comunicarle a los ciudadanos lo que usted estará haciendo y su cabildo implementará si mira primero que nada todo se va a licitar todo se va a licitar o sea todo lo que la obra pública sobre todo todo va a ser licitado se va a invitar a todos los constructores que quieran participar y va a haber un testigo social siempre vamos a invitar a alguien de la sociedad que ya lo determinarán las cámaras o lo determinará la misma academia para que esté presente en esas licitaciones no vamos a permitir que nadie pida dinero por dar una obra ni que pida dinero por pagarles esa obra cuando ya la la realice otra de las cosas que yo les digo es que todo lo que nosotros nos comprometamos hacer en Hermosillo se va a pagar porque esa es otra ordenan muchas obras y luego dejan a los constructores colgados y no les pagan y la deuda se la pasan al siguiente ayuntamiento y vamos a transparentar a través de un portal donde estén viendo qué estamos haciendo con los recursos que nos están llegando cuál es el presupuesto cómo se va a destinar el presupuesto y que puedan cuando alguien quiera ver algo de lo que de alguna obra cómo se licitó quién la ganó cuánto cobró y si ya está realizada lo van a poder ver en un portal vamos a ser abiertos totalmente otra cosa que yo quería comentar es que yo no traigo ningún compromiso yo sí tengo voluntad de hacer las cosas y como yo no quiero brincar a ningún otro puesto político yo nada más vengo a trabajar por Hermosillo y yo me retiro y se los firmo donde quieran porque dicen es que luego vas a buscar otra cosa no, 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 no yo ya hice un compromiso con mi familia de que yo voy a trabajar nada más por Hermosillo voy a poner orden entonces como a mí no me afecta políticamente pues yo me voy a aventar lo que necesita el ayuntamiento para estar bien sí, tres años o seis bueno, por lo pronto tres por lo pronto tres Juan Carlos o sea ya veremos cómo estoy dentro de tres años tengo 64 tres más voy a tener 67 y ya veremos pero si el pueblo se encapricha a lo mejor seis oye Mirna rápido oye mirate que se disuelva hablaste de una presencia ciudadana podríamos decir un notario ciudadano pero va a tener facultad o va a ser convidado de piedra porque a veces te utilizan para hacer nomás legitimar acciones que vienen de fondo y legítimas yo no tengo nada que esconder nada yo vengo a hacer un trabajo limpio yo no vengo ni por dinero ni por poder ni por brincar a otro puesto sí tú querías preguntar algo Arón querías preguntar algo breve conciso preciso por favor este no más a mí perdón por la expresión ahorita entendí otra palabra en lugar de licitación por eso fue mi expresión mejor lo dejamos a la imaginación no se puede bueno entendí excitación por eso por eso por eso mi expresión este no no de veras me equivoqué bueno disculpe y la pregunta y la pregunta bueno la pregunta sin contexto Arón la pregunta lo que lo que decía la maestra que había perdido ya esta credibilidad los estas representaciones supuestamente de la ciudadanía que como son los cabildos y los congresos pero también hay una crisis de credibilidad en estos famosos consejos y comités ciudadanos y bueno no sé cómo más se le llama que usted pertenece al Consejo de Seguridad Pública Ciudadano Estatal de Seguridad Pública sí soy vocal o sea soy suplente ok y ahí mi pregunta es este bueno la crisis de credibilidad en estos consejos y comités es porque vemos los resultados que han sido más bien como comparsas o han legitimado estoy hablando en general de los comités y consejos ciudadanos de los intereses de los gobiernos en turno y en su caso tocó proponer las ternas para para el fiscal de delitos electorales y para fiscal anticorrupción y de verdad las ternas parecían como de broma no por ejemplo para el fiscal anticorrupción no no pues en el consejo usted no yo soy suplente yo entro cuando cuando falla el otro pero yo no entro ah suplente son genéricas los suplentes Jorge Conce es el presidente de quien es suplente de Jorge Conce ah precisamente si es que parecían de chiste Sergio Gutiérrez Luna por ejemplo propuesto para fiscal anticorrupción quien tiene está investigado tiene carpetas de investigación o sea no le tocó a usted avalar las ternas para fiscal anticorrupción fiscal de delitos electorales porque si fue triste el papel que hizo Jorge Conce en ese consejo ciudadano al emitir unas ternas pues muy extrañas muy raras muy locas no yo no fui bueno en ese sentido en los consejos en la el del agua está lleno ahí de empresarios y algunos se podría ver como con conflicto de interés o no sé si así lo consideras por José Antonio Díaz dueño de Cafenio este Porto Alegre Héctor Zellner también anda por ahí Jorge Conce aparecen todos los comités de estos ciudadanos y no sé por qué no porque digo no no los resultados en los comités pues no no son muy halagüeños pero bueno siempre aparece ahí usted considera que por ejemplo estos empresarios tendrían algún conflicto de interés estar en en ese consejo consultivo ciudadano del agua y y teniendo o sea sus negocios pues donde hay mucho uso precisamente de agua yo te voy a decir algo yo meto las manos al fuego por Pepe Díaz por Jorge Conce y por Héctor Zellner usted considera pero no hay conflicto además de eso no hay conflicto de intereses ellos lo hacen de una forma legítima por tener una mejor ciudad porque agua de Hermosillo funciona bueno pero eso usted lo cree pero el conflicto de interés puede existir porque si yo los he visto trabajar sus empresas trabajan con ese vital líquido y están en un consejo consultivo de este organismo que está tronado por cierto este bueno dice uno no usted no lo considera meto las manos al fuego tengo muchos años conviviendo con ellos muchos años trabajando con ellos y si hay personas honestas en esta ciudad son ellos yo creo que se sigue endeudando el organismo del agua no es que uno no dé de la honorabilidad pues hay que renunciar y exhibir ¿no? Mirna en este punto es bien importante lo que se está hablando no se dura de la honorabilidad de los miembros de un consejo de lo que se duda es que están como invitados de piedra pues entonces ¿qué función? y eso es una estrategia que tiene el mismo gobierno para hacer creíble la participación ciudadana pero la participación ciudadana no se da con convidados de piedra la participación ciudadana se da con las facultades que como ciudadanos tenemos para investigar para exigir para que te den y no va nomás te digo ser convidado de piedra validan cosas que de origen inclusive ya vienen viciadas bueno yo sí quiero que funcione yo sí quiero que funcione y yo las voy a hacer funcionar y denme su voto de confianza yo les voy a demostrar que hay una mujer en esta ciudad que quiere hacer bien las cosas órale oiga Mirna por ahí por ahí me dijeron que lee la mano usted que lee la mano es cierto hago muchas cosas lee la mano leo la mano veo el aura trabajo la energía así es que a ver que nos diga el aura una persona muy sensible vas a ser buena ya sé que ahora me vio que ha visto puede pronosticar el futuro o puede predecir el futuro no puedo pronosticar mi futuro ni el de mis hijos ajá o sea no puede ver si usted va a ser presidenta no no puedo ver y el del país no puedo ver y a nivel nacional le pregunta quien va a ser presidente de la república la risa que le da va a votar por Ricardo Anaya que piensa de un joven de 38 años usted es empresario en la cultura del esfuerzo un joven de 38 años que es exitosamente este en lo político y en lo empresarial y dice bueno a qué horas a qué horas este chavo pues hace todo no o sea usted sabe lo que cuesta una empresa este levantarla este y además le sobra el tiempo o lo administra muy bien como para hacer a sus 38 años ya un candidato presidencial bueno yo te voy a decir una cosa si tú analizaras mi vida todo lo que yo he hecho dices tú a qué horas lo hizo es disciplina es administración del tiempo usted acaba de decir su edad 64 años y ahorita está apenas luchando por una este alcaldía el joven este por la presidencia de la república a sus 38 años y es sumamente millonario también porque tiene una mente brillantísima ¿cómo le hará? ¿cómo le hace? bueno usted a sus 38 años yo sí creo en él yo sí lo conozco he platicado con él es una persona muy brillante yo de los tres candidatos que veo pues ¿y en sus predicciones? me las reservo se les reserva ya dijo quién entonces que nos diga Laura definitivamente no se está en contra de los jóvenes pero los años te dan sabiduría que no te la dan ni las universidades de Harvard ni las empresas ni la política eso te la da el vivir y vivir y vivir en todo un contexto no nomás en una esfera de la sociedad sí Jesús Mirna yo rapidito hay otro tema que es a mí no me gusta llamarlo problema mucha gente en Hermosillo lo llama problema sin duda para el municipio se convierte en un problema y es un tema que ha incluso polarizado a la sociedad hermosillense en algún momento incluso que ha llegado hasta la alcaldía hasta un pronunciamiento de la alcaldesa es el asunto de los indigentes todos los candidatos que han pasado por la mesa yo les he preguntado ese tema porque en lo personal es un tema que me inquieta bastante ver a otros seres humanos a 40 40 y tantos grados en la calle batallándole a ver dígame que que vamos a hacer como sociedad para resolver ese asunto es un problema de todos los hermosillenses y es un problema que ha sido inhumano el trato a estas personas yo voy por un albergue un albergue fuera de la ciudad un albergue donde podamos recoger a toda esta persona para atenderla para tratarla sobre todo las personas que están mal de su mente y que ya no tienen otra oportunidad que estén en ese albergue y hay mucha gente que se puede repatriar que hay que ponerla en condiciones para y buscarle cuál es su lugar de origen y repatriarlo hay mucha gente que nos ha tocado ver y que ellos piden ayuda para regresar a sus casas entonces creo que que es algo que tenemos el compromiso todos los hermosillenses porque nos afecta por un lado pero también hay que hay que tener humanidad hay que hay que responsabilizarnos por lo que hay también en la calle ¿no? también en la periferia hay muchos ancianos que están abandonados que sus hijos los dejaron a su suerte o que los sacan de sus casas y a veces la vecina los recoge hay mucho por hacer en hermosillo ¿qué opina de las declaraciones de Angelina Muñoz cuando dijo la actual alcaldesa que no se le ayudarán a los indigentes o a los inmigrantes ¿no? pues mira yo soy una mujer con vocación de servicio a mí me ha tocado trabajar mucho con el que menos tiene creo que Dios nos dio talentos en la vida y que un día vamos a llegar a la presencia de él y nos va a pedir cuentas por esos talentos los talentos no son para uno nada más tú tienes que compartirlos con los demás si todos pensáramos así nuestro mundo sería diferente o sea tenemos que ayudar al hermano o sea tenemos que ayudar al que menos oportunidad ha tenido de salir adelante si a ti Dios te dio más no es para ti nada más lo tienes que compartir al inicio te dije la administración privada busca la ganancia la administración pública va en función del servicio pero eso no se había entendido me da gusto que hables así porque realmente es muy lamentable que a los indigentes o a los migrantes se les trate como basura porque en realidad así escoria y yo creo que si tienes esa sensibilidad de la que has hablado esa vocación de servicio hay sectores de la sociedad a la sociedad hay que dinamizarla con un enfoque positivo y creo que pueden resolver o hacerse partícipe de la responsabilidad una responsabilidad compartida con el municipio están las instituciones religiosas están los empresarios y hay una serie de gente dispuesta pero hay que saberle llegar y que los utilicen como personas y que vaya la credibilidad de promedio de hecho el albergue yo lo que tengo pensado es hacerlo y que la sociedad civil se haga cargo de él porque luego si se lo dejas al ayuntamiento pues a lo mejor va a venir un presidente municipal que no esté de acuerdo y lo va a echar pero hay que tener mucho cuidado también con que eso sea civil y que la sociedad civil es que de repente la sociedad civil se toma el servicio entonces no hay nada bueno no hay que tener no hay nada bueno hay que tener cuidado mira Hermosillo se distingue lo mejor de esa sociedad civil Hermosillo se distingue por tener una sociedad civil muy responsable aquí es uno de los lugares que más ayudan a los demás ahí tienes el caso de Mayra Fernández que toda la vida ha hecho ese trabajo con los indigentes por eso se caen los migrantes también es mucho lo que se menciona pues ya se nos terminó se nos terminó el tiempo ¿dónde está lo humano del humano? ahora se terminó el tiempo y la maestra quisiera pedirle un mensaje final a los electores a los hermosiños que le están escuchando ahorita a Mirna Rea ¿por qué deben elegirla a usted? bueno Mirna Rea es una ciudadana que está incursionando en la política una persona que a través de su vida se ha ganado lo que tiene que no ha vivido nunca de la política que he generado empleo que he pagado impuestos que me he preocupado por lo que sucede a mi alrededor tengo vocación de servicio soy la única ciudadana que está ahorita compitiendo los demás son políticos que han dejado puestos para venirse por la presidencia municipal sin cumplir con lo que se comprometieron que me den la oportunidad de demostrarles que se puede hacer un trabajo diferente que se puede hacer un trabajo con equilibrio y que yo no les voy a fallar a mis 64 años no voy a poner en juego mi prestigio mi carrera yo sí voy a trabajar yo voy a ser un verdadero servidor público vamos a volver al ayuntamiento en tu colonia vamos a volver a los miércoles ciudadanos va a haber puertas abiertas no me voy a encerrar en una oficina como yo siempre he dicho al ojo del amo engorde el caballo y orden dada y no supervisada vale pura tostada muy bien se parece a mi padre un refrón de esos de gracias Jesús gracias gracias Juan Carlos gracias 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 holgarmira grijalva yo soy la que siempre te voy a dar gracias por estos espacios que nos brindas gracias que le vaya muy bien muchas gracias Juan Carlos ahorita me lee la mano a ver que me depara el futuro bueno gracias buenos días hasta mañana gracias a Tirso Amante productor de este espacio Cecilia Valenzuela en la producción técnica Talía Ballesteros en la producción de audios e Ingrid Murillo en redes sociales gracias buenos días hasta mañana gracias a Dios